Hay un aire diferente que se mezcla entre la gente Se respiran tiempos nuevos, mi pueblo quiere luchar Despertar, salir a caminar Poder ver que entre tú y yo hay un futuro que es mejor Amanece en la montaña, en la costa, en la ciudad Amanece para todos, para todos por igual Amanece en tu sonrisa, tan llena de luz Tan grisma con la lluvia, amanece para ti Amanece, amanece Amanece, amanece 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 Amanece